Bienvenidos una vez más al mejor resumen deportivo del mundo mundial El día de hoy les hablaremos de todo acerca del América vs Pumas Partido de vuelta de la liguilla rumbo a las semifinales El super líder se enfrentaba contra el número 11 Que además tuvo que clasificar gracias al repechaje Después de que en CEU tuviéramos un partido claramente dominado por los Pumas Durante la mayoría del encuentro, hoy era el momento del Ame Para redimirse, para volar junto a su afición en el Estadio Azteca Henry Martín y Roger Martínez regresaban a la titularidad Luego de que Santiago Solari los banqueara en la ida Para que salieran con todo, para este día Para aplastar al máximo rival capitalino El partido arrancaba Pumas desde un inicio sorprendía a propios y extraños Ya que llevaba las riendas del encuentro Aún así, conforme pasaban los minutos Los de Cuapa iban retomando el rumbo Y de repente, minuto 8 Roger Martínez se va solo ¡Solo! ¡Solo! ¡Entra el área! ¡Ay, ay, ay! ¡Penalty! Bastante dudoso, si somos sinceros Eric Lira va por el balón Pero también obstruye a Roger Martínez Obviamente el colombiano le echa demasiada crema a sus tacos Y exagera de más Pero funcionó El árbitro se lo compró Emanuel Aguilera Se prepara Apunta Dispara ¡Fuego! ¡Gol de América! ¡Talavera ¡Talavera ni la olió! Y sale volando Completamente para el otro lado ¡Ay, Dios mío! A los Pumas se le va el partido Pero todo continuaba Y tranquilos universitarios Que su equipo Todavía no estaba muerto Y trataban de responder Prácticamente después del gol Llegaba un pase filtrado De Leo López ¡Solo Corizo! ¡Solo Corizo! ¡La falló! ¡Ochoa chica muy bien! Y el delantero de Pumas Lanza un peluche demasiado fácil A las manos del arquero americanista El tiempo corría Pumas estaba desesperado por el empate Y se desconcentran en defensa Llegaba un balón largo para Henry ¡Y Talavera ahora del otro lado! ¡Al portero, señores! Pumas se lanzaba con todo el ataque Quería empatar antes de que terminara el primer tiempo Tiro de esquina de Leo López ¡Dineno, cabezazo! ¡Poste! ¡Pero el rebote quedaba de nueva cuenta para él! ¡No, no, no! ¡No me digas eso! ¡Otro travesaño, maldita sea! ¡Alguien dele Danonino Para ver si así mejora su puntería! Minuto 28 El momento en donde nacía un héroe Alan Mosso recibió un cambio de juego impecable Recorte hacia adentro ¡Manda el centro! ¡¿Qué creen?! ¡Gol de los Pumas! ¡Y hay Ochoa! ¡Otra vez tú, Ochoa! ¿Por qué? ¿Por qué siempre tú? El portero americanista no se atreve a salir de la portería y no contra un centro Corizo solo toca el balón para meterla Mosso, el lateral tan criticado está logrando el empate ¡Ah, Dios mío! ¡Qué combinación! Pumas está vivo y tenía todo a su favor Momento anímico, adrenalina y mucha calidad Dominaba en el encuentro, minuto 40 Muy cerca de finalizar la primera mitad Mosso otra vez, otra vez ¡La tenía! ¡Este genio! ¡Por la banda! ¡Mandaba otro centro! ¡Y ahora Washington Corizo! ¡Remontada con todas sus letras! ¡Alguien dígame quién carajo suplantó a Mosso! ¡Parece Cafú! ¡Maldita sea Cafú! ¡Dos centros suculentos! ¡Muy bien recibidos por Corizo! ¡Tienen a Pumas soñando con la clasificación a semifinales! ¡A ver si luego no se los quiere robar tigres! ¡Joder! ¡Le cortan las alas al águila! Con eso, culminaba la primera parte Pumas encendido y América hundido Pero no se alteren que todavía falta lo mejor Arrancaba la segunda mitad Y todo estaba muy cerrado Pero los azulcremas hacían hasta lo imposible por empatar Nos vamos hasta el minuto 59 En donde se abrieron los espacios Córdoba, el 10 entraba desde la banca ¡Mandaba un centro! ¡Chilena de Henry! ¡A lo Raúl Jiménez! ¿Pero qué? ¿Qué? ¡No griten a Aldeanos que no es gol! ¡Fuera de lugar! ¡Polemica arbitral! Porque el Chispa Velarde desvió el balón Antes de que llegue a Henry Los árbitros tendrán que explicar un poco las reglas Yo las desconozco En fin, todo seguía Y los de Segu estaban perdiendo mucha fuerza Pero tenían espacios a velocidad Porque el Ame iba con todo el ataque Además, tranquilos Que tenían al Cafú 2.0 Alan Mozo Este Mozo estaba loco, loco Y mandaba otro maldito centro ¡Perfecto! ¡Y ahora méritó! ¡Remantaba solo! ¡Y sí, amigos! ¡Sí! ¡Obvio que sí! ¡Gol de los Pumas! ¡1-3! No ganaban desde 2015 en el Azteca Pero hoy golpean duro Cáceres pierde la marca horrible Pero Mozo Dios mío, Mozo Pone un pase también Teledirigido a la cabeza del brasileño ¿Qué carajos hace Gallardo y Chaca en la selección? ¡Queremos a Mozo! El partido estaba definido Semifinales cantadas Aún así, los de Cuapa siguieron intentando Pero no lograron nada Los Pumas de la universidad quieren el campeonato Solari está con un pie afuera de la América Perdió la final de la Conca Champions Y ahora pierde en cuartos de final de la Liguilla ¡Pero qué bonito es lo bonito! Pumas enfrentará al Atlas en semifinales Pregunta ¿Quién se mete a la final? ¿Y correrán a Solari? Suscríbete a nuestro canal Pica la campanita para que te llegue la notificación De nuestro próximo video Te invitamos a dar like Seguirnos en Facebook Compartir para que más gente vea esta información Y este contenido De igual forma síguenos en todas nuestras redes sociales En la descripción te dejamos los enlaces Somos Aldea Deportiva ¡Hasta la próxima!